El primer cartel de Baja ¡Suscríbete a lo mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y no sé cuántas son, pero bueno, ocho kilómetros. Vamos a ir al lío. Véale ahí ese ya. Y ya te queda puro. ¡Venga! ¡Ya quedan menos! Está llena. Está jodido. ¿Está jodido? Sí, tío. Tú no puedes. Señoras y señores, con todos ustedes, la Maratón. ¡Qué lindo, carayos! ¡Apumadía, conmigo, querido, aquí! ¡Maracón! ¡Dios, amor! ¡Maracón! ¡Dura como ya es hora! Como digo, ya no puedo ni pisar porque lo he visto a la tarde. no, no puedo ver aquí la ventaja. Un año más. Un año consecutivo. ¡Venga, venga! ¡Aquí estamos! Si nos gusta esto, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay acá